¡Hola! 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 Hey, ¿qué tal gente? Se ven bienvenidos a un nuevo episodio de Kirby, el pincel del poder, el pincel arcoíris, siempre me trago, siempre se me olvida, no importa. Y si, ahora vamos al siguiente nivel. Eh, disculpen que está en inglés, se me olvidó a la hora de cambiarlo. A la hora de empezar a grabar, la cosa es que... no va a hacer nada, amigos. Es que... Estaba preparando otro video de la paralización de Freedom, pero bueno, se me olvidó. Volví a la cambiar. Y si aquí va a regresar la otra transformación. Aquí no les voy a preguntar cuál es, ¿verdad? O que adivinen porque es demasiado obvio, más tarde debajo del agua y no vamos a utilizar el torpedo. Prácticamente van a regresar todas, amigos, así que... Ya ves toda la de... Bueno... Todas, prácticamente. Y la del torpedo ya la van a ver más adelante. Lo que si no me equivoco es en este mundo. Solo que no es en los primer dos niveles, así que... Puede que esté en el último, en el tercero o en el otro mundo, que no me acuerdo cuál es, para ser sincero. Ok, aquí... La temática de cataratas es un buen plus para la temática. Ayuda bastante y también lo hace como que... Más fácil. Es cuestión de pasarse las cosas. Aunque te adelantiza un poco, pero ya ustedes ya sabrán. Y... Bueno, bienvenido a los Donkey Kong de... Contaminados, no sé cómo decirles, pero son... Bueno, son monos en sí. Son como... Ceres que me van a tirar ahí... Bombas atómicas contaminadas como una tal referencia... Ops, clara referencia a la contaminación que hay en los... En los... En los... En los mares, ¿no? En los ríos y todo eso del agua. Los elementos tóxicos que van a dejar la gente de la fábrica y todo eso. Así que... Me parece interesante eso. Aquí me voy a poner aquí cerca. Listo. Es que si no... Bueno, claro, no agarraba el cofre, se me iba por... Y me pinchaba de paso. Y bueno, no sé. Así me encanta el nivel. Eh... Por lo menos no es un nivel aburrido como el primero... El debut de este... De esta transformación. Que fue un poco... No sé. Para mi gusto, bastante aburrido. No pasaba muy rápido y... No... No había muchas cosas que hacer, a eso me refiero. Eh... Aquí por lo menos tenemos estos... Ceres... Estos seres que me van a empezar a tirar ahí... Esos... Esos... Tóxicos. Y... De paso que bueno... Tenemos bastante mecánicas interesantes en este nivel. Vamos a... Mandar ahí... Y... Listo. Ahí está. Y voy un... Uy... Voy a acoletarlas todas... Y... Y... Bueno, no... No está mal. No está mal. Veo aquí la transformación. Bueno, el power up. Para obtener... Ahí está. El segundo cofre. Aquí por lo menos están bien dispersos los cofres. Es... Es algo que agradezco porque... En el tema del barco aquel del... En el mundo ese de agua. Fue como que bien... WTF. O sea... Demasiado... Eh... Todo... Bueno, todos juntos prácticamente. Y eso fue como que muy... Anti-treativo se puede decir. Muy simple. Ahí está. Bueno, aquí vamos a obtener otro. Ok, otro cofre. Pero que... Ah, no está muy fácil. Muy fácil. Ahí está. Y me voy a tirar por aquí. A ver si lo agarro. Bien. Buah. Si no, tendría que volver a... Subirme la catarata, ¿no? Y eso estaría mal. Lo bueno es que las ráficas de este juego... Son bellísimas. Imagínense el agua cristalina. Bien se ve... Y... No sé. O sea, se mueve perfectamente. Un modelo... Como un modelo de plastilina. Ok, aquí van a empezar a salir los monos. Bueno... Es que... Qué gana decirle mono. Está con precaución. Listo. Listo, listo, listo. Por lo menos... Lo haré recoger todo lo necesario. Usted prefirió hacerlo... Haberlo hecho mejor, ¿verdad? Pero... Es lo que hay. No pasa nada. A ver... Aquí queda... Aquí diría. Bueno, aparte de ir para abajo, ¿no? Pero... Ustedes ya sabrán a qué me refiero. Aquí... Me ha salido bien. Lo voy a obtener... Sí, siete. Por lo menos. A los... Quiero ver... A los cinco que estaban ahí. Sí, aquí va a empezar a salir de... De esos peces. ¿Pero qué había aquí? Ah, esa puerta, pero... Ah, un tomato. No es malo. No era lo que esperaba. Pero estoy... Estoy satisfecho. Y... Algo que casi no hago es... Agradecerle a toda la gente que está siguiendo la serie. Muchísimas gracias. Especialmente no mencionar el nombre. Ya que no me acuerdo de todo. Y vaya a ser que alguien... Se quede sin mencionar y se resienta, ¿no? Entonces... O sea, yo... Yo veo y le doy su corazoncito a sus comentarios. Ya le agradezco a la gente que comenta. Que está viendo las series, ¿no? Entonces... Muchísimas gracias por haber todos ellos. Eh... Uy... Vamos a tener que utilizar esto porque si no... Uh, uh, uh... No, no, no. No me di cuenta que... Ay... No pasa nada. Igual era... Era una mejor manera de poder hacer esto. Ya que eran muchos peces. Sí, recuerdo que esta parte era así. Que tenía que hacerla así. Ni modo. Ok, ya salimos de este lugar. Y bueno, ahorita no he fallado en cuanto a monedas. O bueno, en cuanto a estrellitas. Pero no sé si voy bien. No me acuerdo el mínimo que tenía que tener aquí. Pero era como de 300. Y bueno, para las que he recolectado, no sé si llevo esa cantidad. Aunque aquí está bien fácil. Me recuerda al del nivel de agua anterior. Solo que aquí son dos Switch. Y bueno, hablando de Switch. Ya que me acordé. El Kirby Star Allies... Mmm... Me llama la atención. Me recuerda como al de WIC. Al de Return to... Return to Dreamland. Ese juego me pareció muy grandioso. Eh... Debe haber dicho que lo jugué, ¿verdad? O bueno, no. Creo que sí, en un episodio anterior creo que lo jugué. Dije que lo jugué, ¿verdad? Bueno. La cosa es que si no, les digo ahorita o si no. Desmiento eso, ¿no? De que no lo jugué. Porque sí, recuerdo que haberlo jugado en su momento. Entonces me recuerda mucho a esa temática. Solo que está inspirado en... Bueno, en recolectar la esencia de otros Kirby's, ¿no? Eh... Que ese es el como que... Eh... La gente está diciendo... Oh... Tiene esto, tiene lo otro. Que antes... Anteriormente no tenían los recientes Kirby's. Entonces... Está... Está bien, está bien. Por eso es que me llama la atención, ¿no? Porque... De cierta manera... Eh... Recuperan los... Los... Las cosas buenas de los Kirby, ¿no? Mecánicas anteriores, pero que las van a mezclar, supongo yo, con nuevas mecánicas, ¿no? Y el reciente trailer mostró... Unas nuevas transformaciones. La del JoJo, me recuerdo otra vez la del NES. Ya tenemos el JoJo y tenemos el de la gorra, ¿no? El ataque PCI. Aunque no quiera decir eso el juego, pero ya sabemos que es un ataque PCI de Kirby. Que es esa transformación. Que salió en Planet Robobot. Que debutó ahí, más que todo. Ok, nos ponemos por acá. Una cuestioncilla... Eh... Uff... De que llegan esos... Esos gordos. Ok... Vamos a recolectar... Uy, no. Se me fue, se me fue, se me fue... Ah... Bueno, debió haberlo hecho más calmado. Vamos a calmarnos, hubiera dicho. Y hubiera ido a uno por uno y recolectar todo y de ahí... Bueno, no. A ver, ya terminamos el nivel. No sé cómo va a ir respecto a lo de las monedas, pero espero que todo salga bien. Así que... ¡Nooo! Jajajaja. Jajajaja. Nunca me había pasado esto, pero como siempre dicen, para todo hay una primera vez. Lo bueno es que tencimos todos los cofres. Y bueno, aquí terminamos. Eh... Solo voy a pausar para continuar. No se vayan. Vamos a ir y le interesa. Ok, amigos. Aquí estoy de vuelta. Y hoy vamos a... El jefe. Pero sí, voy a utilizar a Migo como protesta del reciclaje. ¿Ok? Si no hubiese reciclaje. Reciclaje, perdón. No utilizaría esto, porque esto prácticamente lo hace muy fácil. O sea, el tener el... El Power-Up infinito es como que... No jodas, ¿no? Es lo más OP que puedes obtener aquí en el juego, ¿no? Y eso que no, bueno, que no tengo el de DDD o el de Meta Knight, que esos también hacen cosas muy buenas. Y bueno, este máximo tomato era por si te lastimabas con los goldos, pero eso no me pasó. Y bueno, da la casualidad de que como que se están turnando los jefes, ¿no? Como que es el de opuesto al parecer, porque este parecía en una temática de... ¡Ay no! En una temática de fuego. Y el de... quiero ver... Y el anterior, que era... ¿Cuál? Ya no me acuerdo. Uf, eso hay que ir con más precaución. Ok, el de Wispy Woods. No sabría decirte, ¿no? Porque este siempre se mantuvo en una esencia así, ¿no? Uy, no, el otro, el otro. No, Kili. Bueno, no pasa nada, tenemos infinito. Uy, infinito power up, pero sí me voy a recuperar. O sea, no quiero ir así a lo loco. O sea, tampoco tan YOLO, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Se los puedo decir, bueno, se los puedo decir ya. O sea, el siguiente va a ser el calamar, pero va a ser una temática opuesta. Si este estuvo uno de fuego y ahora está uno de agua, ustedes ya sabrán en qué temática va a estar el del siguiente mundo, ¿no? Y el jefe en sí. Así que, prefiero por lo mejor no decirlo, para que no sea tanto el spoiler. Pero bueno, ya derrotamos. Como venganza, como protesta, ya saben, uso el Amiibo Car. Pero bueno, no es tan difícil. Bien, terminamos. El jefe estuvo medianamente bien. Ahora no me fui a lo loco como en el nivel de fuego donde él debutó. Y terminamos. Este es el mundo 5. Son, creo que si no mal recuerdo, 7 u 8. Y bueno, está pendiente de si hacerlo o no los retos. Bueno, todo depende de ustedes si quieren verlos, ¿no? Son fáciles, pero bueno. Ya en el siguiente episodio vamos a amenizar el mundo C, el volcán rojo, Red Volcano. Así que nos veremos bien en la próxima. Salud, chao. Salud, chao. Salud, chao. Gracias por ver el video.